Tocame más la polla y tengo un ticket de luna y tengo que banear de todos los servers Yo intentaba usar la habilidad, perlea ¿Cómo va la habilidad esa? Lo sé Yo sé que es B Hay dos, hay dos, toma, toma Andá a 1G2R Toma, que te saco con esto Acércate ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? ¡Achiquito! 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 ¡No puede ser! ¡Dios! ¡No a matar! ¡No a matar! Le dije mal, se luchó, le dije mal, se luchó, por si ¡Oh, madre! ¡Pero! ¡Achiquito! ¡Bueno, agarrá! Ahora es mi fan, se llama como yo Bueno, ¿qué jugamos? ¡Así, mira! ¡Achiquito delante, hay que perlear! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí, güey! No se me quitaba el cooldown timer por esta basura ¡Dale! ¡Dale! Ahora sí que se la acabó la, ¿no? ¡Dete no! ¡Dete no! ¡Dete no! ¡Casi! 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 ¡Se me relaqueó! ¡Casi! ¡Se me relaqueó! Pero no es más que el Simpsons Bueno, a verlo el juego Igual creo que el Santero descalificaron Parece que se capea, se capea creo ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Ah, ya me lo metí! ¡Me lo metí, me lo metí! ¡Ah! Saqué a tres llamantes, cuidado que te da un para atrás, Hallie, te da un para atrás, Hallie